Así empezamos el 10 de viernes 15 de septiembre. El próximo domingo 17 de septiembre en la cancha 4 de la colonia Olivares se realizará una función de lucha libre a beneficio del departamento de bomberos de Hermosillo. En Sonora, alrededor de 200.000 vehículos que no fueron fabricados en Estados Unidos y Canadá se mantienen fuera del proceso de regularización impulsado por el gobierno federal que concluye el último día de este mes de septiembre. Para atender emergencias que se llegaran a presentar en las fiestas patrias y el desfile cívico-militar, la Cruz Roja llevará a cabo un operativo con 56 socorristas. Desde el 4 de septiembre hasta el 8 de octubre es el lapso que tienen los ciudadanos interesados a postularse para consejeros electorales municipales y distritales. El comisionado de búsqueda en Sonora, Javier Ignacio Díaz, aseguró que siempre se le ha acompañado a los grupos de búsqueda con el apoyo de fuerzas de seguridad durante sus jornadas dentro de la entidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!